Ay mira tú, me lo hiciste ricamente, nomamente tranquilo, tranquilo, ay ricamente, nomamente me lo hiciste todo, tranquilo, 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 mi puti amme caso. Mi puti amme caso, mi puti amme caso, mi puti amme caso, mi puti amme caso, si está haciendo el equipo. Mi puti amme caso, mi puti amme caso, que no venga en venta, que me pongo tu payaso, que deje a la tirajera, perveta esa que está haciendo pa'l pedazo. Mi puti amme caso, mi puti amme caso, mi puti amme caso, mi puti amme caso, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, que está pa' sacarme el espacio. A tu novio que está en su luz, que tú estás en mi luz. Te quedo, chamán, a papelazo. A tu pocha me la tiro, ese es mi booty. Nadie está a mi maldad, loco me casó. Si yo le doy, yo le doy, yo soy el ok, yo soy superboy. Realmente, normalmente, le va a tener el bombón, loco, si yo soy. Dile a tu novio que comí la mala cara, que la mala cara sabe bien lo que me para. Dile a tu novio que ya no da pa' na', esa friturita me la como a cocinar. Dile que no me gastis de amor, pero que ya lo vestimos en el coro. A partir de ahora to' tu fuego como un dedo, que me estres solo si no con el coro. Dile a tu novio que están de aficiao, que nosotros nos fuimos de roca. Hay un hueso como arianao, en la isla nos casamos con mi hija. Oye, 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 oye. El ok, el ok es feo, yo creo que ya quiero el miro. Dile a tu novio que no venga en verdad, que me pongo a tu payaso. Oye, 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 vamos calentando. Deje la tirajera, belleza, que está haciendo papelazo. Mi putia me caso, mi putia me caso. Ya, yo, ya, yo, ya, yo, esta pa' sáquame despacio. Ya la cumbo peria, ya la cumbo peria, ya la cumbo peria, porque. Mira, 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 enojo a ma' y pala. Oye, 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 oye. Sí, me putia me caso. Oye, 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 oye oye. Me caso, salio con el lo que vi. Oye, Tali, Tali Music. Oye, la historia. Yo sé la tra historia. Tra historia, tra historia, tra historia. El combo, ya nada, bombo. Bombón, me cae un cuantito, que se obliga a hacer vanila. Como su madre es potencia. Soy la canosa de la Tali Music, te aproduce, te aproduce, te aproduce, te aproduce, te aproduce, te aproduce. Y tú, di Jesús, bro. Eloy, Alfredo Leandro Ross. Yey, yey, yey. Pe, pe, bro. Uh, uh, uh. Mi tenito a puti, en azi. E' bello, pa' estar yo.